En el Banco Nacional queremos simplificar tu vida y con nuestra banca en línea podremos estar juntos desde donde sea. Afiliate a BN Simpe Móvil para realizar transferencias desde tu celular. Ingresa a Banca en Línea y en la pantalla transaccional selecciona la opción Servicios, dando clic en Afiliarse a BN Simpe Móvil. Completa los datos, lee y marca la casilla aceptando los términos y condiciones del servicio. Luego presiona Continuar y listo. Ya podés realizar transferencias desde tu celular. Con Banca en Línea todo es más simple y más cómodo. Banco Nacional. Juntos somos progreso.